El primer trabajo de su conocimiento, su papá y su mamá le obligan a trabajar la chaga, porque ahí está el conocimiento de cuidar su hijo, cuidar su vida, cuidar su mujer, cuidar su pueblo y su raza. Esa chaga se llama meido, rastró, el rastro de sus antepasados. Usted tiene que repasar todos los conocimientos de su abuelo. Rastró su abuelo, tumbó tantos palos, dejó tantos palos sembrados, reemplazó tantos. Todo esto hay que reponer, como yo le decía. Y es un compromiso que uno adquiere por tocar la tierra, la madre tierra. Volverlo a hacer como usted lo encontró. Debe haber una relación de respeto. Tierra que usted pise, tierra que respeta. Árbol que usted toca, árbol que respeta. El oxígeno de la selva amazónica está vivo por nosotros, por forma del sistema que manejamos en producir la selva, porque la ganadería, los cultivos monocultivos, pues arrasan mucha selva y no se está reemplazando, como yo les decía, con qué especies. Usted va en contra de eso, algo en contra de la vida. Después de usted respetar la vida y cumplir con eso, pues a usted le van a un regalo. La madre naturaleza nos da este. O sea, ese es su fruto, su trabajo y ese es su tierra. Nadie se lo debe quitar. Porque lo que nosotros queremos simplemente es que nos convivamos como enseña nuestro hakahu, nuestro kakue. Usted mira ahí. ¿Será que nosotros no podemos vivir con una raza blanca, con una gringa, con una japonesa? La madre dice que en la chagra está, mira ahí está junto la piña, está coca y nunca están degenerados. Y eso es la palabra que nos dieron nosotros para manejar el mundo entero. Mire su chagra. Caracol Televisión, inspira la responsabilidad corporativa.